¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve el mundo desde lo alto de una montaña? Yo, sí. Hoy quiero mostrarte qué es lo que veo. Desde hace años atrás he venido realizando expediciones hacia uno de los lugares más misteriosos y fríos de la región Puno, el nevado Alincapac, con sus 5.780 metros sobre el nivel del mar, ubicada al norte de la ciudad de Makusani en la región Puno. Las aguas que bajan de estas cumbres han formado lagunas de singular belleza, lugar donde los animales no te observan con temor, te observan con curiosidad. Un lugar donde el agua es pura y cristalina, donde el viento te susurra al oído y donde tú decides hasta dónde llegar. Ahora una pregunta. ¿Has oído hablar sobre el cambio climático? El cambio climático es el incremento de la temperatura terrestre, fenómeno que está generando el retroceso glaciar. Durante estas expediciones he notado con mucha tristeza e impotencia el retroceso de la masa glaciar del nevado Alincapac. Mediante estas expediciones logramos recolectar información para realizar un estudio multitemporal de la cobertura glaciar de los nevados Alincapac y Chichicapac. Entre 1975 al 2015, estudio que estamos profundizando con la ayuda de los alumnos de la Universidad Nacional de Juliaca, quienes se han sumado a estas expediciones. Gracias a estos esfuerzos hemos podido mostrar al público la triste realidad del nevado Alincapac y los efectos del cambio climático mediante nuestra participación en eventos como Interclima en Cusco, Foro Internacional de Ecosistemas de Montaña, Huaraz 2016, Foro Mundial de la Montaña, Uganda, octubre 2016. Y así es como veo el mundo desde arriba, con admiración y tristeza. ¿Y tú, cómo quieres ver el mundo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!